Bienvenidos a Ichiban, donde encontrarás toda la información referente al mundo del anime, cómic y videojuegos. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación. Muy buenas noches, esto es Ichiban Entrevista. En esta ocasión vamos a estar conversando con un amigo coleccionista más enfocado al tema de los videojuegos, el estupado Cristian Giraldo. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué dicen muchachos? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Gracias por la invitación y por la oportunidad de esta entrevista. No, más bien a ti, Pana, gracias por el tiempo y el acolite. Cris, verás, para que empecemos, ayúdame. ¿Cómo es tu nombre completo, tu edad y de qué ciudad eres? Ya, me llamo Cristian José Giraldo Ordóñez. Nací en Quito, pero soy de Quevedo. Mi familia, la mayoría de mis familiares viven allá. Bueno, yo me crié acá. Tengo 37 años. Eso. Y Cris, ¿qué estudiaste tú? ¿A qué te dedicas? A ver, yo soy, o estudié medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Central. Actualmente soy especialista en medicina de pequeñas especies y soy oncólogo veterinario. Ay, ya qué interesante, loco. Cris, ¿cómo empiezas vos en el mundo del coleccionismo? ¿Cómo empieza tu afición a los videojuegos y cómo empiezas a coleccionar videojuegos y consolas? Pues de diferentes formas, en realidad todo empezó como separado, porque coleccionismo, la verdad, sí he hecho desde pequeño. Por ejemplo, tengo las tarjetas del McDougal Card que salieron en esa época, cuando tenía, ¿qué era el 95? Son un clásico esos. Me gustaba coleccionar álbumes de cromos, tenía el álbum de Los Cabellos del Zodiaco. Empecé a coleccionar las tarjetas de Yu-Gi-Oh, las cartas con mi hermano, porque jugábamos. Los videojuegos también han sido otra parte de la vida, porque en sí he estado en contacto desde muy pequeño. Pues yo empecé, ¿qué será? O sea, yo conocí los juegos con el Mario 3 y después empecé la vida con el Super Nintendo. O sea, esa fue la primera consola que yo tuve. Después, poco a poco, he empezado como a cambiar, porque por ejemplo, la siguiente que pasó fue el PlayStation. De Super Nintendo me pasé a PlayStation, luego al PlayStation 2, luego al PlayStation 3, después al Play 4, y después empecé un poco como a enfocarme más en coleccionar cosas. Perfecto. Y, Christian, de todo lo que tú tienes, ¿cuál es la temática principal que vos coleccionas? ¿Hay alguna marca, alguna línea, algún producto como tal que digas, Chuta, esta es la que yo más me especialicé? En videojuegos siento que es lo que más he logrado, porque tengo como un objetivo. En las colecciones anteriores, la verdad era poco tener, pero no como un objetivo de llegar a alguna situación. Por ejemplo, con las cartas de Yu-Gi-Oh! siento que siempre faltaba, porque tenía o trataba de tener las cartas que debían ser, pero cada generación cambia y hay cartas mejores. Entonces, es un poco difícil, por eso también dije, creo que no voy a lograr mucho acá. Aunque tengo todavía la colección, sí, hay cartas medio raras. Pero después empecé con los videojuegos. En realidad eso fue como algo que quería lograr. Pues yo de los videojuegos nunca me aparté. De hecho, en ciertas ocasiones también utilizaba mucho la emulación para seguir en contacto con los juegos que me gustaban. Pero sintiendo que quería... Como sentir el efecto original. Porque cuando jugaba en un emulador trataba de configurar los controles de la forma en la que podía ser similar al juego en sí. Sí, pero luego me di cuenta que lo original, lo que más se parece a la original es lo mismo original. Entonces empecé y me cambié a buscar las consolas y a coleccionarlas. Dicen, ¿cuántos artículos calculas? ¿Hacía hoja de buen cubero que tienes vos en tu colección en general de todo? O sea, sí tengo una base de datos. Tengo de juegos, tengo 368 juegos en total de todas las consolas. Tengo 19 sistemas de juegos, tengo 49 periféricos y eso. Entonces ya es considerable. De todas esas cosas que tienes, ¿cuál es tu artículo favorito, loco? El que más le quieres y dirías, chuta, este no hay cómo venderle por nada del mundo porque le adoras. Y en contraste también, ¿cuál es el artículo más costoso que has llegado a pagar para adquirir uno? A ver, el más querido para mí y el que siempre me ha acompañado ha sido el Super Mario World de Super Nintendo. Alguna vez le contaba a Pablo también que yo, cuando también cambiaba de generación, lo que hacía mi papá es decirme, ¿sabes qué? Si ya te compro este, pues que no le regalas estos a tus primos o así. Y lo único que no regalé fue ese cassette. Así sí les di el Super Nintendo, los juegos que tenía, pero el de Super Mario me lo quedé ya. Y yo lo tuve ahí, al lado de mi cama, en el cuarto cuando estuve a la universidad, en el colegio, siempre estuvo al lado. De hecho, la primera vez que me volví a comprar el Super Nintendo, lo primero que hice fue ver el Super Mario. Y casi me muero porque no valía, o sea, yo lo puse y no valía. Entonces dije, ya se creó, o sea, chuta, qué tonteras. Pero ahí fue cuando mi esposa me dice, oye, ¿por qué no le limpias el cassette? No, limpia de los contactos a ver si así funciona. Entonces eso hicimos y... Un buen mantenimiento ahí. De ese, de ese, nunca, nunca me he despegado. He estado ahí desde que lo tengo. El más caro, no sé. Creo que... Diría que el Chrono Trigger que me permitió comprar mi esposa. Dice, ¿cuánto oscila más o menos? Ahorita está como en 220 solo. Yo lo compré en esa época, creo que casi un año y medio, 140 dólares. Y claro, sí es una inversión medio y medio. Claro, por supuesto, ya es ya. Recuerdo que mi esposa me dijo, sí, tal, no hay problema. La respectiva utilización y ese es justo el buen pie porque me lleva a la otra pregunta, loco. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tu familia, loco? ¿Cómo ha visto ellos que seas coleccionista? ¿Lo ha visto bien? ¿Lo ha visto mal? Y digamos de las distintas etapas que uno tiene, ¿no? Cuando eres chamo con tus padres y ya después cuando estás con tu familia como tal, ¿no? O sea, desde cierto punto de vista de coleccionista, pues mis papás nunca estudiaron mucho en eso. Les gustaba pues ver lo que yo tenía, ya ahí está. Pero no como una opinión general. En realidad lo que sí he tenido mucho apoyo es de mi esposa. O sea, con ella hemos logrado sacar algunas cosas porque, de cierta forma, cuando empezamos a tener o visualizar esto de tener algunas cosas con ella haciendo proyectos, decía, sería bonito tener. Desde un stand de juegos para jugar, íbamos a algún lado y veíamos una consola, sería bonito comprar esa. Entonces, poco a poco empezamos a conseguir las cosas y de ahí ya hemos logrado tenerlo. Entonces, es más o menos una afición compartida, ¿no? Pues sí, a ella sí le gustan los videojuegos. Siento que me gustan más a mí, pero los dos sí compartimos. A veces solemos sentarnos a jugar en los tiempos libres. Juegos juntos. Lo que sé hacer, la dinámica que sabía hacer con mi hermano, porque esa la hacía yo con él, que es el uno juega y el otro le ayuda. Generalmente sentado con una guía o viendo cómo se hace. Y eso ahora hago con mi esposa o también con mi hija. Entonces, se ha transformado en un paso de generación, ¿no? Sí, pero chévere que se haya dado así la dinámica. Cristian, igual considerando todos los años que te has dedicado como el hobby y también como coleccionismo, ¿no? ¿Cuál es la mayor alegría que a vos te ha traído el ser un coleccionista? Y también encontraste cuál ha sido la mayor tristeza o incomodidad que te había generado alguna vez el ser un coleccionista. La mayor alegría siempre ha sido, porque eso concuerdo desde que soy niño, la oportunidad de conocer a otras personas. Desde siempre ha sido como una forma de contacto. Por ejemplo, cuando yo era niño, una de las cosas que él solía hacer para compartir era intercambiar en los cassettes por un tiempo para jugar otros juegos. Y eso también me permitió conocer a otras personas. Generalmente, amigos del barrio, amigos de la escuela. Y poder compartir esas experiencias de decir, mira, yo lo hice de esta forma, ¿cómo lo lograste tú? Claro, porque antes no había una forma de enterarse de cómo se hacen las cosas, ¿no? La mayor tristeza, no lo sé. Creo que hasta ahora no ha habido algo tan complejo. Sustos, tal vez. O lo más feo que me acuerdo, creo que es que de cierta forma una vez presté unos juegos que nunca me devolvieron. Y eso sí fue bien. Eso es bien triste. Como alguien me dijo alguna vez, el que quiere tener no presta. Sí, a mí me pasaba algo parecido. Lo que yo siempre prestaba ya marchaba. Era también porque yo me olvidaba a quién le di o cuándo fue. Yo tengo una memoria extremadamente selectiva. Entonces, por eso un añazo opté ya por vos. Sencillamente no presto. No por los demás, sino por mí mismo. No es que no confíe en vos, pero no confíe en mí. Entonces, mejor corto por lo sano y ya hay citos nomás. Pero es que estamos de cerca de terminar. Entonces, vas a hacer dos dinámicas. La primera es, te hago una pregunta cerrada y quiero que me respondas con lo primero que se te venga a la mente. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es tu videojuego favorito? Creo que la saga más bien sería porque siento que lo mejor, lo más lindo es Final Fantasy. La saga, tu saga favorita es Final Fantasy. Tengo mucho cariño. ¿Cuál es tu película favorita? ¿De videojuegos o en general? ¿En general? Porque de videojuegos, Chuta el quinto elemento. Esa me he repetido un montón de veces. ¿Cuál es tu anime favorito? Samurai X. Samurai X me encanta. ¿Cuál es tu canción preferida? Nothing and the Mothers de Metallica. ¿Cuál es tu libro preferido? Momo de Michael Ende. Ahora verás la siguiente dinámica. En cambio, te digo una palabra y quiero que me respondas con lo primero que se te venga a la mente. Entonces, la primera palabra sería coleccionismo. Diversión. ¿Retro Gamer? Amigos. ¿Super Nintendo? Recuerdos. ¿Mario Bros? Nostalgia. ¿Final Fantasy? Excelencia. ¿Geek? Geek, yo. ¿Gamer? También. Otaku. Otaku. Mi esposa. Y por último, la última palabra sería Ichiban. Ichiban. Panas, amigos, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Chris. Super chévere conocer igual las facetas tuyas. Nosotros tenemos la posibilidad justo de compartir un espacio con nuestros panas de Retro Gamers. Y siempre es bacán encontrar así gente que le gusta, las aficiones que vos tienes y también siempre escuchar que las vivencias similares que uno ha tenido compartes con otras personas, a pesar de prácticamente nunca haberte conocido. Pero por ahí hay gente que tiene la misma onda y es bacán poder así conectarse y conocer a personas en esa misma onda. Te lo doy algunas palabras finales para despedirte. Muchas gracias por la invitación y la verdad esta experiencia de formar parte del club también ha sido súper chévere. Un gusto poder compartir con ustedes y ya saben para lo que quieran les puedo ayudar. Muchísimas gracias Christian, ahí estamos conversando y igual un fuerte saludo para ti y toda tu familia. Muchas gracias a todas las personas que nos han visto aquí en la transmisión, que nos dejen sus comentarios, sus saludos, sugerencias, ya saben, todo es bienvenido. Denle like, denle dislike, lo que quieran, todo vale mis panas. Nos vemos la próxima semana, vamos a tener igual más entrevistas con amigos coleccionistas de distintas temáticas, así que estén pendientes. Nos vemos la próxima, cuídense mucho, chau. Nos vemos panas. Ichiban Primer, Club de Anime, Comic y Videojuegos del Ecuador. Chau.